Desde jugar en Bélgica hasta terminar en Santos FC de la segunda división de la liga peruana, hoy te presento, ¿qué pasó con el Churrito Nostrosa? ¿Quién es el Churrito Nostrosa? ¿Y por qué marcó tanto en el fútbol peruano? Algunos lo recuerdan como aquel muchacho fiestero metido en polémicas y otro como aquel que la rompió en el sudamericano sub-20. Paulo Hernán Nostrosa Vázquez, más conocido como el Churrito Nostrosa, nació el 21 de diciembre de 1993, es hijo del ex futbolista Paulo El Churrito Nostrosa, comenzó su carrera futbolística en el año 2011, convocado en la sudamericana sub-20, donde nos regaló múltiples lujos y mostró todas sus habilidades, su velocidad, su potencia y su regate, y más que nada sus ganas que le metía a todos los partidos. Y eso emocionaba a la gente, porque tan solo tenía 17 años, Con tan solo un partido en la primera división jugando por Alianza, le sirvió para ser comprado por un equipo de Bélgica, que duró 3 temporadas, sin mucha relevancia, solo fue utilizado como pieza de recambio. No se le recuerda a muchos partidos en Bélgica, pero sí empezó con algunas polémicas. El técnico afirmó que el Churrito no ponía compromiso, y que llegaba tarde a los entrenamientos. Eso y algunas irregularidades hicieron que en el 2015 vuelva al fútbol peruano. Para jugar exactamente con la Universidad San Martín, y lamentablemente aquí fue donde empezó su picada futbolística. Tras jugar algunos partidos con la San Martín, y dar muy buenas actuaciones, fue prestado al Melgar, donde consiguió su primer título. Todo iba bien. Hasta que le llegó una oferta del extranjero. Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué el Churrito Nostrosa no firmó ese contrato? Sí, se enamoró. Su nombre de la implicada es Chris Oiffer. Sí, la misma que filtró su video donde el Churrito le estaba cantando. Es que yo tengo mi mujer, y tú tienes tu novio. Yo no, no quiero ser infiel. Me matará la tentación. Bueno, gracias a ella, rechazó el contrato, ya que decía que era el amor de su vida. Bueno, no tenía mucha razón, porque la relación no duró más de un año. Por todo este revuelo y por todas las polémicas, el nivel del Churrito Nostrosa empezó a bajar notoriamente. En el año 2017 fue prestado al Juan Aurich haciendo una buena actuación. Bueno, nos regaló algunos lujos, pero nada del otro mundo. Al terminar la temporada y al terminar su contrato con el Melgar, fue fichado por el Casma FC, un equipo de Arabia. Solo duraría una temporada, casi pasando inapercibido por Arabia. Regresó al Perú siendo contratado pensando que tendría la misma actuación que el 2015 por Melgar. Pero no fue así, solo duró una temporada. Viendo su bajísimo nivel, fue vendido al Santos FC de la Liga 2 del Perú. El Churrito, el que nos ilusionó en el 2011, siendo la mayor promesa que tuvo el fútbol peruano alguna vez. Hacer uno más del montón. Qué triste, pero por algo pasan las cosas. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like y suscribirse. Y decirme de qué otra persona quieren que hable en un nuevo video. Esto fue En la Cancha Perú. Muchas gracias.